¿Cómo están? Esta semana en Educación Física vamos a hacer la siguiente actividad. Para poder hacerla vamos a necesitar 5 pares de medias. 5 medias van a estar de este lado y 5 medias van a estar del otro lado. Yo las puse dentro de un tubito de papel higiénico cerrado para no poder ver cuál es el par de medias que nosotros estamos agarrando. Porque si se ve, estamos haciendo trampas y son iguales. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer en el medio para poder lograr encontrar el par de la media? Tengo 3 desafíos. El primer desafío es puntería. ¿Sí? Nosotros ya lo veníamos haciendo. Puntería o lanzamiento. Entonces, tengo que tener una pelota y yo hice unas nubes con distintos puntajes para poder lanzar. Puedo lanzar con una mano, con dos manos, como ustedes deseen. Después quedo acá una rayuela y también tengo un palo de escobillón. ¿Qué vamos a hacer? Distinto. Exacto. A un pie y a dos pies. ¿Bien? Bueno, les voy a mostrar. Vamos a ver si se ve. Bien, yo elijo esta medida. La dejo acá y voy a hacer la rayuela. Llego acá y elijo. Por ejemplo, este. No es el mismo. Entonces, lo dejo y vuelvo. Nuevamente, como no encontré el par, vuelvo a agarrar esta media y voy a hacer la sal. Bien. Bien. Cerro y encontré el par. Entonces, esto ya me la quedo y la dejo acá. Ahora voy a elegir la media celeste. ¿Qué voy a hacer? Puntería. Bien. Veinte puntos. Dejo a la pelota y voy a buscar. Bien. Bien. Coincidencia. Bien. Y así hasta encontrar todos los pares de medias. Les mando muchos besos. Espero sus fotos y sus videos. Adiós.